Un, dos, tres, sí, es, dos, sí, sabes, todo, sabes, sabes bien, sabes mal, tal vez, como tú, como yo, como él, como todos los que saben lo que saben y no saben lo que saben. Es como la vida funciona al revés, es como la gente cambia de parecer Como tú, como yo, como él, como todos los que saben, los que saben, las mames, los que saben ¡Jádete cabrón! ¡Jádete cabrón! ¡Jádete cabrón! Somos testigos que observan, que callan, que vigilan, que dicen lo que sienten, lo que ven Y no ven como tú, como yo, como él, como todos los que saben, los que saben y no saben, los que saben Un, dos, tres, seis, dos, si sabes, solo sabes, sabes bien, sabes mal, tal vez Como tú, como yo, como él, como todos los que saben, los que saben, los que saben y no saben, los que saben Un, dos, tres, seis, 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 seis Seis when I mess'yn. ым Gracias por ver el video.